Mateo Cervera, mejor conocido como Teorema, es un freestyler y MC chileno nacido el 1 de marzo de 1999, oriundo de Cañete, una pequeña ciudad ubicada en la región Biovillo de Chile. Sus inicios en la música están ligados a la figura de su madre desde su infancia. Teorema se crió en un ambiente donde reinaba la música y el arte desde pequeño. Su madre tenía un fuerte vínculo con la música y fue la creadora de la primera sala de ensayo en Cañete, denominada la Casa de la Cultura. En dicho sitio, Mateo comenzó a estar ligado a la música, donde inició a tocar sus primeros instrumentos como la batería y se acercó más a sus dos géneros preferidos, el metal y el rap. En su momento, el metal incluso ocupaba un mayor lugar en sus pasiones. Sus comienzos por el rap se vieron influenciados por los grupos de su propia ciudad. Teorema creció escuchando un CD de Octava Doctrina, una banda de rap cañetino, los cuales eran también amigos de su madre y también compartían momentos con ellos. A los 11 años comenzó a escribir sus primeras letras de rap. Antes de ello, ella escribía poesías y cuentos infantiles, siempre influenciado por la presencia de su madre. Fue allí cuando a los 11 años de edad se inscribió junto a un amigo a un concurso de talentos donde se presentaron con su primer tema de rap. Su madre lo ayudó con la primera estrofa y ahí inició el camino de teorema dentro del hip hop. Y ahí fue cuando ella me dijo, el rap tiene que retratar tu realidad, lo querís de verdad. Y en este momento erís un niño de cañete, haces esto, querís jugar, querís creer. Entonces me creó mis primeros dos versos ella. Entonces yo por eso veo el rap como una herencia de ella, totalmente. En donde decía, aquí ya estamos, dos niños de cañete, rimando, creando, jugando, avanzando. Y de ahí yo empecé a... Luego de ello vinieron momentos difíciles para la vida de Mateo. El fallecimiento de su madre fue un golpe muy grande para un joven teorema de 11 años y pasó por momentos grandes de depresión. Pero el legado de su madre con la música ya era imborrable. Mateo sabía lo que quería y las enseñanzas que le había inculcado su figura maternal ya eran parte de él. Ya más alejado del metal, se dedicó plenamente al rap y al freestyle, disciplinas que comenzó a aventurar en cañete, donde para ese momento la escena era bastante pequeña. Junto a su crew, iniciaron las primeras competencias en cañete. A la vez, teorema se hizo conocido en su ciudad por rapear en los micros. Mateo se subía a los colectivos a rapear con el aval de los choferes y juntaba sus primeros pesos en su adolescencia. Para ese entonces, ya era conocido en su ciudad por hacer freestyle en los transportes públicos a sus 16 años. El 2015 fue el año donde comenzó a pisar fuerte dentro del panorama chileno de batallas y también a nivel internacional. Tras haber conquistado la BDM de Concepción en 2014, Teorema clasificó a BDM Deluxe para el siguiente año. Competencia con mayoría de MCs chilenos y la participación de Código y Asesino. BDM era una competición muy entre comillas nueva que reunía a MCs a lo largo de todo Chile, con diferentes regionales en ciudades donde no existían competencias relevantes y fue una gran oportunidad para los grandes talentos ocultos como Teorema, quien no dejó pasar su chance. Tu cinturón, entonces te lo muestro porque en la improvisación siempre tengo el pantalón que he puesto. Así es mi hermano, creo que yo te fomento manos arriba si quieres que el Teorema se gane el primer puesto. El teorema improvisa y nunca se ha creído un toro, pero hay algo que en verdad me tiene crisis. Yo sabía que la final de batalla de maestro era una buena difícil. Como decíamos, su gran aparición en el circuito de las batallas fue en 2015, en la BDM Deluxe. Teorema logró llegar a la final de este torneo internacional dejando en el camino a sus compatriotas Sador, Endoca y Drevkila, para poder enfrentar a nadie más y nadie menos que Asesino en la final. En una batalla muy larga, Mauricio obtuvo el campeonato dejando a Teorema en el segundo puesto luego de algunas réplicas. Teorema, del que nadie esperaba nada, hizo sudar la camiseta al mexicano que venía como máximo favorito luego de vencer a Código en semifinales y siendo ya un exponente mundial en el freestyle hispano para ese momento. Ese duelo fue el primero de lo que sería uno de los clásicos más importantes en la historia de las batallas del habla hispana. Película de terror en la instrumental, yo sigo las pistas de una manera real y si yo hago freestyle es porque amo el hip hop. En las películas de terror el asesino muere al final. Sí, eso pasa. El asesino muere al final, pero no en esta, porque esta no es película comercial. ¿Sabes qué? No exagero. En la película de terror las putas mueren primero. Luego de su batalla con asesino en 2015, Teorema se inscribió en las regionales de Red Bull de Concepción, donde cayó eliminado en primera ronda ante Diskan, en lo que fue hasta ahora su única batalla dentro de Red Bull. Tras esa derrota, el cañetino por motivos personales no volvió a presentarse a esta competencia y esto fue una de las particularidades que tiene la carrera de Teorema, que sin haber sido una de las caras fuertes de Red Bull en su país, sigue creciendo dentro del panorama. No, 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 no sirve ni intentarlo, pero tampoco sirve comentarlo. No, tu flow, yo voy a guardarlo. Rapea, pero hay que vivirlo para contarlo. Hay que vivirlo para contarlo y hay que tener fuerza para el micrófono tomarlo. Tú de qué me estás hablando y hay que tener el nivel para el país representarlo. Pero sí, en sí mi tierra tiene una situación en la que se hace partícipe la relación de las multinacionales con Chile, la relación de Estados Unidos con Chile, de las empresas estadounidenses que llegan a Chile a no hacer cosas tan buenas, por así decirlo. Hay forestales dentro de mi tierra y mi pueblo, mi pueblo macuche, está desde hace bastante luchando en contra de eso. El 2016 sería el gran año de explosión para Teorema dentro de su carrera en el mundo de las batallas. Inició el año compitiendo por primera vez en la God Level, un torneo que reunía a 8 de los mejores MCs del mundo entero, con nombres como Asesino, Acapella, Arcano, entre otros, y donde no tendría los mejores resultados. Cayó en primera ronda ante Jota y así se despidió del evento sin poder dar su máximo rendimiento. La revancha a este tropiezo llegaría luego en su competencia preferida, PDM. Conquistando su primer título a nivel nacional, quedándose con la BDM Gold, venciendo en el camino a Borox, Droze, Dego y a un viejo y conocido Drevkila en la final, convirtiéndose en el nuevo campeón chileno de batalla de maestros. La frutilla del postre para el 2016 de Teorema y lo que haría dar su paso más grande dentro del freestyle llegaría en la BDM Deluxe, una competencia que en base a la popularidad otorgada por las grandes batallas de Teorema, Asesino y Código en 2015, creció exponencialmente y esta vez presentaba a MCs de todo el mundo. La cita obviamente era en Chile con Teorema como local, y nuevamente la final sería el clásico Teorema Asesino. Tras eliminar a Necroz, Dominic y Clan, Teorema volvía a disputar una final de BDM ante el mexicano y sabía que en esta ocasión no podía fallar. Y así fue. Teorema venció a Mauricio en una de las batallas más épicas de la historia y se transformó en el campeón internacional de BDM Deluxe. Teorema ya era la cara de BDM y de una nueva generación chilena que crecía a pasos agigantados. Luego de su coronación en BDM Deluxe, el 2017 sería un año muy movido en cuanto a batallas para él. Las competencias internacionales comenzaron a tenerlo aún más en cuenta para sus torneos y Teorema abandonó sus estudios universitarios para dedicarse plenamente al rap. Tuvo participaciones en torneos internacionales como Supremas y MC, donde había participado en 2016 cayendo en Perú ante el argentino Checa en la semifinal y en 2017 no fue su mejor torneo donde perdió a manos de Dominic en primera ronda. Participó en la Copa Camet de Argentina por el equipo de BDM junto a Drevkila, donde también cayeron en la final ante la dupla de Asesino y Kaiser. Pero previo a esto, llegaría a su máximo punto de esplendor en este 2017. Sería en la AA de Chile, competencia que albergaba a 32 de los mayores exponentes del freestyle hispano en un torneo de los mejores de la historia de las batallas. Teorema llegaría a la final. Su rival, Asesino. Tercer duelo individual entre ellos. Nuevamente por un título internacional y en Chile. En una final que no tuvo el nivel de la anterior, luego de unas réplicas, Teorema obtuvo su segundo título mundial ante el mexicano, siendo una de las dos personas, junto a Kaiser, que lograron vencer a Asesino en el 2017. Ahora está hablando de Pico y dice que yo soy el cabrón chico. Hijo de puta, siete años de carrera y hablando de Pico frente a mi patria no te da pena. Yo lloro como niñita. Hijo de puta, no te complica. El ego te está matando y no te das cuenta. En quien te mato fui yo. Eso solo fue una respuesta. Para cerrar el año quedaban todavía las BDM. Teorema, a pesar de estar clasificado para la de Luz a disputarse en México, decidió presentarse igual a la BDM Gol de su país, donde terminó cayendo ante Ricto en semifinales, que luego tendrían a su verdugo como campeón. En tanto a la BDM de Luz, donde se esperaba una nueva revancha ante Asesino, esta vez en territorio mexicano, el Cañetino fue derrotado por su compatriota Kaiser en semifinales y no pudo pelearle el título a Mauricio, quien se consagraría como campeón nuevamente. En 2018 llegaría otro trofeo internacional para Teorema, esta vez en el Mundial de God Level por países. Junto a Kaiser y Nitro, el Team Chile se quedaría con la victoria venciendo a los equipos de Venezuela, México y España. Un nuevo campeonato más para la colección de Teorema que agrandaba aún más su vitrina. Mis hijos mexicanos vienen de acompañantes y mis hijos chilenos los tengo de contrincante. Y sus hijos chilenos los tienes de contrincante. Estás rimando y es infartante. Acá Teorema es infartante. Te sientes culpable, no eres responsable. Llegas de Teorema a rajarte la carne. Yo no soy tu hijo, Mauricio. Yo soy tu padre. Y luego de este título, Teorema tuvo grandes batallas y participaciones a lo largo del 2018. Como sucedía con Asesino, tuvo grandes duelos también con Chuty. En God Level Argentina, protagonizaron una gran batalla ambos en octavos de final que se decantaría por el español luego de un gran enfrentamiento a doble tempo. En Supremacy MC, Teorema también perdería entre el madrileño esta vez en la final del torneo quedándose en las puertas de otra internacional. Sus triunfos ante Chuty llegarían a las AA. En Chile, obtuvo la victoria en cuartos de final para luego caer en semis ante Nitro. Y en Argentina, también venció al español en cuartos y volvió a caer en semis esta vez ante Yartzi. Aunque estos no serían sus únicos duelos en el año. Después llegaría a BDM, donde Teorema es su principal figura. Pero como en 2017, no pudo quedarse con la BDM Gol de su país cayendo a Ansemis ante Acertijo, que luego se transformaría en campeón. Gracias a los votos de la gente, participó en la BDM Deluxe de ese mismo año, donde no pudo repetir su título del 2016 cayendo ante su clásico del 2018, Chuty. En una semifinal, donde ya todos sabemos qué fue lo que ocurrió. Sin dudas, Teorema logró a base de su esfuerzo y crecimiento ser una de las caras más importantes del freestyle en la actualidad. Además de todas sus presencias en competencias internacionales y nacionales como BDM Gold, Teorema nunca dejó de batallar en el parque. Sigue participando en competencias donde tanto en su ciudad, como a lo largo de Chile y otros países. Es uno de los MCs que más participaciones en torneos tiene y que a pesar de ser uno de los freestylers top del momento, no tiene ningún miedo en batallar ante un desconocido en cualquier competencia de plaza y poner en riesgo su prestigio como podría pensar cualquier otro en su lugar. Este año participó en varias ocasiones en la DEM, la competencia de plazas más importante a nivel hispano luego del fin del quinto escalón, haciendo crecer aún más el under de Chile. Teorema cambió la historia del freestyle de Chile, como también la del mundo de la habla hispana, porque demostró cómo se puede llegar desde una ciudad pequeña como Cañete, olvidada en el panorama de las batallas para Chile en ese momento, hasta el máximo estrellato y sin necesitar la Red Bull. Algo que parece imposible de lograr, Teorema lo logró con solo 19 años. Hoy en día es el mayor representante de Chile de la historia, el que cuenta con más títulos internacionales y quien más veces representó a su país fuera de casa. Podría decirse también que es uno de los únicos, si no es que el único, que puede plantarle cara a Asesino y a Chuty. En sus historiales, los números son muy parejos con ambos. En dos los individuales con Asesino, están igualados 2 a 2, y en tanto con Chuty, está 3-2 abajo. Números que quizás, ningún freestyler pueda tener ante los dos mayores exponentes de esta disciplina. Por estas cosas, podríamos también decir que Teorema se encuentra un escalón por debajo de ellos, y no sería raro decir que ocupa el podio en la cima del freestyle de batallas junto a los grandes dioses. Todo esto, sin haber participado en una nacional de Red Bull. Cosa que podría cambiar para este año, luego de que Teorema haya manifestado un cambio en su forma de pensar, y estaría planeando seriamente presentarse en alguna regional de gallos. Algo que esperamos que suceda para que el joven cañete siga marcando la historia grande del freestyle, ya no solo con BDM, competencia que hizo crecer y de la que es su bandera, sino en las grandes ligas como lo son Red Bull, y también seguramente para este 2019, la FMS Chile, que lo tendrá casi con seguridad como uno de los aspirantes más serios al título. Mateo Cervera, el hombre que cambió la historia del freestyle en Chile y en habla hispana, y que quiere continuar su leyenda. Que vengan, van a decir eso. Van a decir quién es ahí, quién aquí, ¿cachai? O sea, se va a notar dentro de las competencias. Yo ahora no voy a decir yo, porque sería escupir para arriba, pero voy a entrenar para que esté yo ahí, así corto, listo, o sea, yo voy a, estoy enfocado. Sí, y no, yo voy a entrenar y después de lo que se venga, la idea, bueno, si llegamos hasta aquí, no vamos a dejar el camino a la mitad, hermano, o sea, nunca. No.